En biotecnología ayudaban a la gente a mejorar sus habilidades físicas y mentales hasta niveles increíbles. Siempre y cuando tuviesen dinero suficiente, claro. Surgió una nueva raza, medio humana, medio máquina, y no todo el mundo le gustaba, al menos en Detroit. Acababa de conseguir un trabajo como jefe de seguridad en Sarif Industries, una empresa de tecnología de vanguardia. El mismo David Sarif me escogió para el trabajo y dijo que necesitaba que mantuviese a salvo a su gente. Mi ex, Megan Reed, era una de ellos, una brillante neurocientífica que había encontrado el modo de hacer que los aumentos fuesen seguros y asequibles para todo el mundo. Lo único que tenía que hacer era presentar su investigación en el Congreso, pero la noche antes de su gran reunión, mis medidas de seguridad fracasaron. Unos mercenarios de operaciones encubiertas asaltaron la central de Sarif, asesinando a todo aquel que veía. Tres de los mercenarios eran como tanques andantes con sus aumentos. Su misión era llevarse a Megan y a su equipo. Intenté detenerlos, pero su líder me lanzó a través de una pared de vidrio. Lo último que oí antes de que una bala entrase en mi cerebro fue el grito agonizante de Megan. Debí haber muerto con ella, pero no lo hice. Las mejoras de grado militar, los mejores aumentos que pudo pagar Sarif, salvaron mi vida. Me llevó medio año acostumbrarme a ellas. Debería haber tenido más tiempo, pero cuando llevaba seis meses de recuperación, volvieron a atacar Sarif Industries. Esta vez fue un grupo de puristas pro-humanos radicales. Violentos, militantes, fanáticos que se oponían a los aumentos en humanos. Decían ser miembros del Frente por la Humanidad, una organización sin fines de lucro que quería que las Naciones Unidas limitasen la investigación de biotecnología. Los matones asaltaron la fábrica de Sarif y encontraron a los trabajadores haciendo horas extra en un aumento militar de alto secreto llamado Tifón. Sarif me envió a recuperarlo y, cuando lo hice, encontré a uno de los autoproclamados puristas junto a él, lleno de cables de implantes cerebrales, intentando descargar su configuración clasificada. Era obvio que ocurría algo más. El aumentado se suicidó antes de que pudiera interrogarlo. Sarif me ordenó que investigase, así que lo hice con la ayuda de Frank Pritchard, el director de ciberseguridad. Resulta que un segundo hacker a pie ha estado controlando las acciones del aumentado desde otro lugar. Pritchard y yo rastreamos su señal hasta un campo de internamiento de la FEMA en Detroit. Los mercenarios, los mismos que me habían dado por muerto seis meses antes, estaban ahí. Supuse que volverían a intentarlo cuando me viesen, pero esta vez no les iba a resultar tan fácil. Conseguí que el tanque llamado Barrett me diese una nueva pista, un apartamento en un ático en China. Por supuesto, ambos sabíamos que resultaría ser una trampa. Isla de Hengshia, China. Hogar de una ciudad tan poblada que tuvieron que construir una segunda ciudad sobre ella. No iba a ser fácil encontrar pruebas en Hengshia, pero por suerte no estaba solo. Farid Ammalik, la mejor piloto de Sarif Industries, ya había vivido en Hengshia. Una buena persona para tener al lado, ya que conocía bien el lugar. Malik me dejó en el nivel inferior de la ciudad, cerca del ático del que me había hablado Barrett. Bell Tower Associates, una empresa de seguridad privada contratada por el gobierno chino. Tenía agentes registrando el lugar cuando llegué, pero no por lo que yo esperaba. Resultó que el hombre que vivía allí era un hacker llamado Van Bruggen, el mismo que había estado controlando de manera remota al aumentado en la fábrica de Sarif. Llevado por el pánico, Van Bruggen lo había obligado a suicidarse por error. Ahora sus compañeros mercenarios también lo buscaban, y yo debía encontrarlo antes que ellos. Para localizar a Van Bruggen, tuve que hacerme amigo de las tríadas. Los señores del crimen organizado de Hengshia habían encerrado al hacker en un hotel cápsula barato. Cuando lo encontré, Van Bruggen no tuvo reparos en delatar a la mujer que lo había contratado. Sao Yun Ru, presidenta de la corporación Taeyong Medical. Según Van Bruggen, Sao quería monopolizar la industria de los aumentos y había contratado los servicios de mercenarios de élite para desbancar a la competencia. Sarif Industries eran los primeros en su lista. Para demostrarlo, tuve que infiltrarme en T.Y.M. y recoger un holograma de vigilancia de un servidor. Sospechaba que Van Bruggen me ocultaba algo. Pero nada podría haberme preparado para lo que vi. Megan seguía con vida. La habían secuestrado junto a sus cuatro mejores investigadores, aunque sus captores hicieron que pareciera que había muerto. Desesperado por saber más, me enfrenté a Sao en su ático. Dijo que solo era un peón en algo más grande y mencionó a un grupo tan poderoso que controlaba los intereses globales a su antojo. Después entró a un refugio e hizo sonar la alarma, obligándome a salir rápidamente. Supuse que Sao mentía. Aunque parte de su confesión tenía lógica. David Sarif se preocupaba por su gente. Estaba tan preocupado que obligó a todos a implantarse localizadores subtérmicos. Los GPL deberían haber retransmitido señales el día del ataque. Pero Sao dijo que una sola llamada a Paiqus, la cadena líder en noticias de 24 horas, había desactivado las señales. Tenía que volar hasta la central de Paiqus en Montreal si quería saber más. Eliza Kazan, la primera dama de las noticias de Paiqus Communications. Malik pensó que estaba loco cuando le conté que Eliza estaba involucrada en esto. ¿La presentadora más famosa del mundo trabajando con un equipo de mercenarios? Pero cuando me enfrenté a Kazan en su despacho, admitió que había provocado interferencias en los satélites de Detroit la noche en que secuestraron al equipo de Megan. Dijo que había seguido órdenes. Sospeché que quería contarme más, pero aparecieron los mercenarios para silenciarnos. Y en ese momento, desapareció la Eliza con la que había hablado. La líder de los mercenarios era Fedorová, una asesina aumentada con la que ya me había cruzado dos veces. Una mujer que hizo del silencio su mejor amigo. Había esperado a que rastrese la transmisión de Eliza hasta una sala de servidores secreta bajo el complejo de Paiqus, y entonces me tomó por sorpresa. Luchamos ferozmente. Me aseguré de que nunca más se moviera sigilosamente. Sin Fedorová ni nadie que la silenciase, Eliza volvió a aparecer. Resulta que la primera dama de las noticias de Paiqus no era en absoluto una dama. Era un sofisticado programa de IA, creado para vigilar las transmisiones y controlar lo que pensaba la gente. Eliza me dijo que los mercenarios habían traído a un médico del frente por la humanidad llamado Isaías Sandoval, para quitarles los localizadores a los científicos mientras los satélites de Detroit no funcionaban. También me dijo que hablase con David Sarif si quería saber más. Cuando Malik y yo volvimos a Detroit, la tensión entre los ciudadanos normales y los aumentados había alcanzado un punto crítico. Había disturbios en varias ciudades. Y se instaba a la ONU a que interviniese. Sarif intentaba convencer a Hugh Darrow, el inventor convertido en filántropo, que antaño había sido uno de los principales partidarios de la tecnología de mejora, de que lo ayudase a detener una posible ley de regulación. Sarif se jugaba mucho con Darrow. El descubrimiento de Megan hubiese ofrecido la oportunidad de evolucionar más allá de su capacidad humana a millones de personas, y a la vez hubiese catapultado a Sarif Industries a lo más alto de riqueza 500. Según Sarif, los secuestradores de Megan lo sabían, y no querían que la gente evolucionase a menos que ellos controlaran cómo. Llamó Illuminati a sus enemigos, y me instó a que siguiese investigando. Decidido a hacerlo, rastré a Sandoval a través del oponente de los aumentos más elocuentes de América, Bill Taggart, jefe de Sandoval y fundador del Frente por la Humanidad. Sandoval admitió haber trabajado con los del equipo de Megan, pero dijo que no les había quitado sus GPL, solo los había cambiado de frecuencia. Fritchard pudo rastrear una de las señales en China. Malik y yo nos pusimos en marcha inmediatamente. Por desgracia, los Illuminati nos llevaban ventaja. Emboscada. Nos ubicaron junto a Bell Tower Associates poco después de entrar en el espacio aéreo de Hensha. Las habilidades como piloto de Malik me salvaron. Tras unos momentos de tensión, escapé a la Hensha inferior. La señal de rastreo me llevó directamente hasta las triadas. En concreto, al brazo aumentado de Tong Si Hong, líder de una banda de recolectores de aumentos. Tong dijo que le había quitado el brazo a un cadáver que Bell Tower les había dejado en la puerta, lo que significaba que al menos uno de los científicos de Sarif estaba muerto. Aunque quizá los demás no. Tong me guió hasta un puerto que se usaba para el tráfico de personas y me ayudó a infiltrarme en un barco de Bell Tower. Navegaba hacia la estación de Rifleman Bank, una base militar al sur del mar de China. Bell Tower tenía prisioneros a los civiles secuestrados y los usaba para perfeccionar su proyecto Hyron, una interfaz mecánico-humana que hacía que la mayoría de sus sujetos de pruebas muriesen. Ahí habría acabado mi búsqueda de Megan si no hubiese sido por un misterioso aliado llamado Quinn. A cambio de mi ayuda para exponer a Bell Tower, me infiltró en un segundo barco que se dirigía a Singapur, a una instalación de biotecnología de los Illuminati llamada Rancho Omega. Ahí estaban tres de los científicos de Sarif, obligados por sus secuestradores a crear una tecnología capaz de apagar de forma remota las habilidades de los aumentados. Gracias a un aviso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, millones de personas en todo el mundo se habían instalado el biochip. Con ayuda de los científicos, encontré a Megan en una sección privada del rancho. Ahí me crucé con Yaron Namir, el tanque andante que me había metido una bala en el cerebro cuando nos conocimos. Se había aliado con Sao y esperaba agarrarme desprevenido. Su pequeña emboscada no funcionó. Encontré a Megan en una suite de Hugh Darrow, el filántropo millonario a quien Sarif había pedido ayuda. Darrow le había convencido de que siguiese con el plan de los biochips prometiéndole sabotear la tecnología. Mientras ella me lo explicaba, Darrow apareció en una retransmisión mundial diciendo que los aumentos supondrían el fin de la humanidad. Y para demostrarlo, activó los biochips. Los aumentados de todo el mundo empezaron a matar de manera frenética. Darrow nos había engañado a todos y de mí dependía arreglar las cosas. Para lograrlo, tenía que llegar a Pancheia, una enorme instalación en el océano Ártico. Mientras corría por los pasillos construidos por trabajadores aumentados, vi la muerte y la destrucción de primera mano. Cuando apagué la retransmisión de Darrow, supe el daño que había causado. Pero el futuro de la humanidad no estaba claro. ¿Cómo reaccionaría el mundo ante este sabotaje? ¿La gente volvería a confiar en los aumentos? ¿Cuál sería el próximo movimiento de los Illuminati? Solo el tiempo nos daría las respuestas. Hace tiempo creo y podré salvar al mundo. Míralo ahora. En otro ataque de los aumentados, 251 pasajeros a bordo del vuelo 451 de Sista Airlines murieron cuando un aumentado accedió a la cabina del avión y asesinó brutalmente a la tripulación. Los datos recuperados de la caja negra sugieren que el hombre podría haber estado reviviendo recuerdos del incidente. Aquel horrible día hace dos años en el que todos los aumentados del mundo protagonizaron la mayor catástrofe en cuanto a pérdida de vidas en la historia reciente. A veces, tienes que dejarte llevar y aceptar en lo que te has convertido. Aumentado, no harás cortocircuito y nos atacarás. ¿O sí? Si lo hago, McCready, te prometo que ni te enterarás. ¡Agente Jensen! ¿Voy a tener un problema contigo? No, señor. No hay razón para pensar eso. Bien, porque eres el único agente aumentado en este equipo y pienso hacer buen uso de ti. Escuchen todos. Una tormenta nos está pisando el trasero y no podemos permitirnos errores. Estamos tras un traficante de armas llamado Shepard, un ex-Belt Tower. Es uno de los comandantes de fuerzas especiales que desapareció durante el incidente. ¿Salió de su escondite? Eso no puede ser bueno. No lo es. Está vendiendo armas y aumentos militares a terroristas. Este es Aaron Singh. El agente secreto que hizo salir a Shepard de su madriguera. El mejor que tiene la Interpol. Ha trabajado duro tres años para infiltrarse entre los yin. Un cártel de contrabandistas iraquíes que infesta el hemisferio oriental como una plaga. La semana pasada, nuestro proveedor de armas ofreció a los yin un gran cargamento de mercancía del mercado negro a precios irrisorios. Y dieron que Singh lo coordinara. ¿No les hará gracia que la Interpol no interrumpa su fiesta? ¿La tapadera de Singh es tan buena? Ahora mismo sí. Y necesitamos que siga así. Aquí es donde se consume el trato. En un hotel que se quedó en obra negra y lleva abandonado desde el incidente. El sitio no será nada agradable. A ver si lo adivino. Casi todos los trabajadores eran aumentados con equipo para maquinaria pesada. Al volverse malas, por el incidente, la cosa se puso fea bien rápido. Y nadie, salvo algún drogo vagabundo, ha vuelto a entrar en ese sitio. ¿Y cuál es tu plan, director? Singh se reunirá con Shepard en la planta baja dentro del atrio principal del hotel. Envió a la mayor parte de sus yin a los niveles superiores para asegurar el lugar. El equipo de McCready se posicionará controlando el atrio para proceder al arresto. Jensen, tú irás solo al tejado. ¿Cuál es mi objetivo? Evitar que los yin vengan a la fiesta. Por lo que sabemos, la única conexión entre el atrio y la azotea es un hueco de ascensor más o menos en buen estado. Quiero que bloquees el acceso. Bien, tú déjame hacer. ¿Piensas depender solo de tus aumentos esta vez? Yo te recomendaría un poco de equipo, para estar seguros. No pienso quedarme con el trasero al aire, dame algo letal. Como veas, pero Singh está operando en secreto. Así que asegúrate bien antes de disparar. Y en cuanto al alcance, hay bastantes espacios amplios con techos altos, pero también bastantes habitaciones estrechas. Entonces, esto es una lotería. No tenía pensado jugar a los dados con nadie ahí. Dame algo para guardar las distancias. Tú decides. La probabilidad de ser visto y comprometer a Singh será menor. Una cosa más, Jensen. Singh dijo que los yin empleaban algún tipo de amplificador de señal inalámbrico para sus comunicaciones. Será más sencillo que sigas sin ser descubierto si lo deshabilitas. Estaré pendiente de él, pero no andamos apurados de tiempo. Has dicho que se acerca una tormenta de arena. Eso es. Y recibimos información sobre esta misión a última hora. Así que estamos algo desordenados. Si tienes dudas, tu prioridad es mantener a los yin fuera del atrio. Recibido. Caballeros, dejen de pensar en sus cosas. Nos estamos acercando al edificio objetivo. Tú primero, Jensen. Adelante. Grupo de operaciones actual aquí, jefe de operación. Entren en modo sigilo y desciendan a 15.000 pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Líder del equipo aquí, Jensen. Estoy en el techo. Entendido. Entra en el edificio. La ruta de acceso que debes bloquear está en el extremo de la azotea. Y ten en cuenta que la ruta más directa puede no ser la más sencilla. Recibido. McCready informará en cuanto su equipo ponga pie en tierra. Miller, fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Jensen, ya estamos en la zona. Vamos a través de la recepción hacia... ¡Ah, carajo! ¿Qué pasa? Tienen en marcha algunos generadores. Hay que hackear cerraduras electrónicas. Deberías estar disfrutando, McCready. Tienen colores y formas, pero recuerda que lo rojo es malo. ¡Piérdete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Acceso concedido ¡Gracias! Creo que... ¡Gracias! ¡Nos necesitamos para poder Cooling en Nuevaños? ¡Para no ser el primero Primero no es un tráfico ¡Histsupo en la zona! Solo para estar seguro Recueño que si hay algo que digan ¡Ah! ¡No podemos decirlo ¡Gracias! ¡Ah! ¡No puedo hacerle ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!